Sentarse en un parque solitario, donde no pase sino uno que otro marihuanero a leer a los poetas que más se quieren. Cosa que cuando uno sienta que entendió, que vio algo, no haya ruido al lado, apenas algunos copetones diciendo que todo bien, con un lenguaje que se creía extinto. Mi nombre es Michael Benítez Altiz, soy un escritor usmeño, soy escritor usmeño más allá de que habite este territorio porque mi obra asume este espacio como un centro temático. Llevo más o menos 10 años en ese trabajo con la escritura, desde la poesía, desde la narrativa, y he escrito también algunos ensayos, reseñas un poco informales, sin el rigor académico que tal vez lo merezcan. He publicado un libro de cuentos y un libro de poemas y cuatro plaquets de poesía. Creo que mi gusto con el arte empezó con el rock and roll, a través de la música. Después, ahí tuve como mi primer acercamiento a la poesía, pues el rock en particular, y la música en general es poética en esencia. Luego, recuerdo que hay un cuento de Cortázar que se llama El Perseguidor, yo suelo contar esto, El Perseguidor es la historia de un músico, y me impactó tanto como esa conexión que encontré entre la música y la literatura que acá estoy escribiendo. Construyendo una obra desde esta tierra, desde este lugar que digo yo, es el lugar donde nacieron todos los apos del mundo. Y entonces dicen que uno es un Gonzalo Arango trasnochado, o también nos relaciona uno con Andrés Caicedo, o Rafael Chaparro, con todos estos escritores que obviamente he leído y que quiero, y me gustan, pero pues que uno también encuentra su propia voz y está cantando otras cosas que son particulares, por ejemplo, Usme, te invito a todo el público en general, y en particular a todos los habitantes de Usme a que llevan esta revista, que llevan también más de 10 años apostando por las letras del barrio. Y es un trabajo brutal y es importante que los lectores se tomen estos espacios y se tomen la calle y la poesía. Alcaldía de Bogotá